Lo más grande que me ha dado Dios después de mi salvación fue el haberte conocido para este día de unión nuestros caminos se cruzaron y de allí nació el amor ahora tú y yo somos uno por la voluntad de Dios Yo te amaré, te cuidaré porque eres parte de mi ser Yo te amaré, te cuidaré porque eres parte de mi ser En nuestro pacto de amor Dios puso un sello lo que Dios ha unido nadie puede separar Fue la bendición de un Dios eterno por eso nuestro amor será de aquí a la eternidad En nuestro pacto de amor Dios puso un sello Lo que Dios ha unido nadie puede separar Fue la bendición de un Dios eterno por eso nuestro amor será de aquí a la eternidad En la batalla del camino tu comienzas a bloquear Yo seré tu compañera y amiga de verdad Y también tu amada esposa para poderte ayudar Yo te amaré, te cuidaré Yo te amaré, te cuidaré porque eres parte de mi ser Yo te amaré, te cuidaré Porque eres parte de mi ser Porque eres parte de mi ser Y en nuestro pacto de amor Dios puso un sello Lo que Dios ha unido nadie puede separar Fue la bendición de un Dios eterno Por eso nuestro amor será de aquí a la eternidad Y en nuestro pacto de amor Dios puso un sello En nuestro pacto de amor Dios puso un sello Lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido nadie puede separar Fue la bendición de un Dios eterno Fue la bendición de un Dios eterno Fue la bendición de un Dios eterno Por eso nuestro amor será de aquí a la eternidad En nuestro pacto de amor Dios puso un sello En nuestro pacto de amor Dios puso un sello Lo que Dios ha unido, nadie puede separar La bendición de un Dios eterno Por eso nuestro amor, será de aquí a la eternidad Eternidad Eternidad